de la ciudad de la ciudad de comunicación con el periodista Luis Miguel González, director general editorial del economista Luis Miguel, muchos saludos en este viernes, casi noche, en este viernes lluvioso en buena parte del país, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Pepe, ¿Y tú? Bien, gracias, pendiente de lo que tú puedas comentarnos sobre los datos que da a conocer el Inegi de este crecimiento número redondo, nos queda claro, cero, es decir, economía estancada, ¿Cómo lo estás leyendo? Si vemos los datos y los desagregamos en los tres componentes, que es servicios, manufactura, y y sector primario, que es básicamente agricultura, minería, ganaría, lo que tenemos es el sector primario, industria extractiva y agricultura está cayendo muy fuerte. Tres, más de tres por ciento. La industria tiene una pequeña caída y lo que de alguna manera permite alcanzar este, esta, literalmente permite llegar al cero servicios que sí crecen. Si vemos, Pepe, lo hemos venido comentando en este espacio, la parte de la economía que que está dedicada a atender el mercado interno tiene buen rato con números o negativos o de tendencia muy fuerte a esa aceleración. Lo que permitió o permite salvar por lo pronto el primer semestre tiene que ver con exportaciones. Si pudiéramos sobresimplificar, Pepe, diríamos quien está exportando todavía puede hablar de que la economía funciona bien o ha estado bien, quien está concentrado en el mercado interno está contando otra historia más de decrecimiento o simplemente de recesión. Sí, pero el presidente dice, este crecimiento entendido así como tú ahora lo comentas, beneficia así a un grupo de empresas, pero lo que hay que medir con énfasis es el desarrollo de cómo se está desarrollando el país. Es muy pronto para verlo en números, me gustó mucho lo que lo que explicaba el representante del INEGI justo antes que yo, que nos ve, el desarrollo no es una sola cifra, incluso si quisiéramos medir eso, lo que nos vamos a encontrar es que hay cifras que son positivas, pero con el propio parámetro del desarrollo tenemos cifras que también reflejan que pues literalmente para que el desarrollo se dé la la economía tiene que crecer. Me refiero por ejemplo a crecimiento de empleo formal. Todo mundo estará de acuerdo que es mejor tener empleo formal que estar en la informalidad y si me apuro se es mejor tener empleo formal que tener una beca de gobierno porque no has conseguido empleo. El empleo formal en este momento no está siendo tan vigoroso como debería ser y cuando digo como debería ser, no como una abstracción. La la sociedad mexicana por demografía tiene que crear un poquito más de un millón cien mil empleos al año. Si no los crea, pues simplemente le queda de ver a alguien y ahí sí, en la propia cancha que el presidente plantea, eso no significa desarrollo, no generar empleo formal en cantidad y en calidad, pues es no tener desarrollo. Y eso, y eso va junto con pegado con el crecimiento. Totalmente. Es decir, lo que los economistas dicen, el crecimiento es necesario, pero no es suficiente, y en eso tiene totalmente la razón el presidente. Se puede crecer mucho y si se distribuye mal, habrá personas pues que literalmente no participan del pastel. El pastel puede ser cada vez más grande, pero si están fuera de la fiesta, pues no les toca ni rebanada ni gelatina. Pues queda muy claro, queda muy claro lo que nos analizas, nos ayudas a entender, por supuesto, Luis Miguel, vamos a estar en contacto y y por supuesto recurriendo a tu punto de vista. Con muchísimo gusto Pepe, y ahora sí, buena y soleada tarde, digo buena, buena y nublada tarde. Buena y nublada, nublada tarde, sí, que estés muy bien, pásala toda. Gracias. Hasta luego, gracias, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, y mire. Miren. Miren. Miren.